de hecho quería intendente para que haya una aclaración sobre esos puntos y en qué momento y cómo fue eso porque la gente habla y habla mucho y nosotros somos los ojos y nosotros somos los portavoces de la ciudadanía aunque nos compartimos con muchos de ellos otros se comparten por la razón de su expresión entonces me gustaría que la propia autoridad máxima no sé para que llegue un poco esa relación a la gente. Muy bien, nosotros hemos escuchado muchas versiones también sobre el tema con relación a la función municipal hay que partir de la base de que la institución municipal es una institución que está y tiene que estar en todo tiene que estar en salud que es justamente hoy lo que nosotros estamos viendo y estamos trabajando. Tiene que estar en iluminación, tiene que estar en seguridad, tiene que estar en todos los lugares. Aquí lo que se pretende es confundirles a la ciudadanía. No, ese no es función del combate a la droga, lo hablan, no es función de la municipalidad. Todo lo que corresponda al cuidado y atención a la población es problema de la municipalidad y del intendente. ¿Nosotros por qué estamos haciendo este trabajo? Porque tenemos justamente el convenio que es el convenio que la SANAT que próximamente tenemos que crear una secretaría de atención y prevención, una secretaría municipal de atención y prevención a nuestros conciudadanos aquí desde la municipalidad. ¿Y cómo vamos a crear esa oficina si no tenemos herramientas? Como el caso de lo que estamos iniciando hoy. Este es el primer paso para que mañana esa secretaría funcione como debe ser. Entonces, es el primer paso con el objetivo de crear una secretaría municipal de prevención y atención a los ciudadanos enfermos de la droga de adicción. Hoy nos estamos remangando fuertemente para prevenir, para atender un segmento de la familia. Entonces, escucho, nosotros estamos trabajando para la Junta Municipal, está apoyando fuertemente para adquirir un vehículo, saliendo un poquito para hacerle la comparación nomás de lo que se comenta, para adquirir un vehículo para que nosotros podamos tener la capacidad operativa de atender la problemática de la iluminación de nuestra ciudad. Más que nadie, la ciudadanía sabe que la Ande está rebasada. Y ustedes están viendo que la ciudad de Ardandaria está oscura. Y no crean de que yo no llamo, no abro ni busco para que podamos, porque hasta da vergüenza a veces. Pero no podemos depender de las herramientas del vecino. Si queremos solucionar, nosotros tenemos que tener esa herramienta. Entonces, estamos haciendo un llamado para la compra de un vehículo con grúa para que podamos nosotros, con los técnicos de la Municipalidad de Hernandarias, solucionar la problemática de la alumínica. Ese camión va a estar equipado con grúa, con brazos robóticos para que podamos, pueda agarrar la columna y con un taladro para que pueda agujerear la tierra, colocar la columna, automáticamente iluminar donde sea necesario y donde está quemado para que nosotros podamos ir a cambiar. Para que, a través de ese convenio, la Ande nos pueda dar toda la infraestructura necesaria, ya sea focos, artefactos o si se puede, columna. Y si ellos no nos proveen, nosotros tenemos que comprar. No podemos esperar y estar dependiendo de otras instituciones. Entonces, es problema nuestro esa cuestión. Se habla por qué hay que invertir en salud. Es problema de la municipalidad cuando la ciudad no funciona. Nosotros cuando hemos llegado en la institución municipal y en mi época de campaña, era más fácil llevar en Ciudad del Este a un amigo, a un enfermo, a alguien que se quiera hablar de nosotros, que perder tiempo llevándonos ahí en el hospital distrital. Hoy, ese hospital distrital, en menos de dos años, es el segundo hospital mejor equipado del interior de la República y lo hemos logrado en menos de dos años con la ayuda del señor Presidente de la República. Quiere decir que, anteriormente, las llamadas que yo recibía a las dos, a las tres, a la medianoche, hace más de seis, siete meses nadie ni se acuerda de mí porque se está solucionando toda la problemática de salud dentro del parámetro. Aparte de eso, la institución municipal está colaborando mensualmente, 72 millones de oranías, el pueblo está invirtiendo en ese lugar para que funcione 24 horas el hospital distrital. Ustedes van a decir, ¿hay algún problema? Claro que hay algún problema, porque tenemos retraso con el aporte del Ministerio de Salud Pública, que es su contraparte, nos tiene que dar y muchas veces no se cumple, se atrasa. Dos, tres, cuatro meses y no podemos nosotros abarcar todo, pero siempre estamos cumpliendo. Entonces, son factores que la gente maliciosamente comenta. ¿Por qué meterse en la droga si ese es el problema de la Senado? Vamos a meternos donde sea para que podamos darle satisfacción y atenderle a la gente. ¿Por qué comprar vehículos si ese es el problema de la handel? Vamos a comprar el vehículo porque si vamos a depender de otros no vamos a ir adelante. ¿Por qué salud? Vamos a trabajar con salud porque es la única manera de solucionar este tema. Con relación a la otra pregunta era... Sobre el video. Sobre el video. Le comenté que llegamos en el Hotel Panamericano ese viernes y se acercó con su señora esposa, este decano de la Facultad de Lima, Augusto Carrillo. Nos llamó porque ellos son parte de De Vida en Perú, de la CENAP en Perú. Es instructor en esa institución. Bueno, se acercó él y nos habló. O sea que fue a recibir una recepción de una autoridad académica a una delegación que se está yendo para preparar. Le llevó a su señora, llevó un producto que ellos, ahí yo conocí, que es el pisco, que es un producto peruano, para que cada uno provemos la tradición. Lógico que los jóvenes, muchos no hubieron que probar, otros que no toman bebida alcohólica. No tomamos. Bueno, ellos nos presentó, el presidente de la Junta sirvió, le sirvió a la gente. Y, magnífico, brindamos por la llegada y por el trabajo que se va a hacer ahí. Y de ahí, Pedro Silva, Pablo Silva, llevó una guitarra porque dentro del programa tenemos que hacer intercambios culturales. Entonces, él trajo su guitarra y le cantó en Guaraní 13 Tuyuti. Y es la música que le hemos mostrado justamente bailando también. Porque realmente, en encuentro de esta naturaleza, el intercambio cultural, es muy importante mostrar lo que uno tiene en el país y ellos demuestran lo que tienen en el país. Eso pasó, habrá durado 20 a 30 minutos. Después se retiraron ellos. De ahí en más, ese video no fue un video malicioso, en el sentido de que se aprovecharon ellos. Fue un video que se envió aquí a los amigos, a los familiares para mostrarles ya estamos en Perú, mira cómo estamos ahí, somos... O sea que bajo ninguna circunstancia fue con ideas destructivas, sino que para mostrarles a los amigos y a los parientes que ya están y que están pasando muy bien en el lugar. Y yo quiero comentarles algo más. 124 millones de guaraníes en una instancia considerable. Donde estuvimos, salimos de aquí el jueves, salimos de este lugar para Asunción. 10 días estuvimos. En el hotel, 624 mil guaraníes cada uno, prácticamente por día. Y sin embargo, en el hotel no teníamos desayuno, eso aparte teníamos que nosotros atender, desayuno, almuerzo y cena de los jóvenes que estuvieron ahí. También se habló muchísimo. ¿Por qué le llevamos a nuestra señora? Ahora, lógico que yo voy a llevarla a mi señora. Y yo tengo, yo pago por mi señora. Yo le voy a llevar a donde yo me vaya. Ahora, la institución nunca jamás va a desembolsar ningún peso. El concejal Hugo llevó a su señora. Él pagó por su señora. El presidente le llevó a su señora. Imagínense el espejo de familia que nosotros estamos yendo a presentar allá, por más que nos cueste dinero a veces. Entonces, se cuestionó. Realmente es una pena porque hay un sector que solo quiere mostrar lo malo, que hasta hoy no ha colaborado absolutamente nada con la municipal, con la ciudad, sino que ha buscado destruir y dividir a la familia hernandariense. Pero, gracias a Dios, el pueblo hernandariense se da cuenta, se da, y día a día estoy siendo felicitado. No sé si viene la expectativa de la pregunta que es. El sábado también hay que comentar que tuvimos con la Fuerza Aérea de Perú. Eso, justamente quería aclarar. Fue el sábado la visita del señor, no fue el viernes. Porque el sábado, justamente, estábamos en la entrada cuando la licenciada Graciela nos comunicó que iba a llegar el rector de la universidad. Y estábamos haciendo una primicia que era mi cumpleaños ese día. Y entonces, como ya estábamos en la recepción del hotel, llega también el señor, empezamos a... Pero en el sábado a la mañana hicimos justamente que... A la mañana nos fuimos, justamente al cierre del programa este. Son siete sesiones. Y la última sesión es el contacto con la comunidad. Es mostrarle a la comunidad cómo esas familias fueron educadas y fueron cambiando de mentalidad. Entonces, nos fuimos en la Fuerza Aérea o Fuerzas Armadas. Fuerza, no, Fuerza Aérea Peor Urbana y que estaba el vice... ¿Cómo se llama el mayor ese que era el vice del segundo, del ministro? Que tuvimos que tener un... El ayudante del ministro. Ayudante del ministro. Ahí se mostró justamente en qué momento se hace el cierre. Cuando termina las siete sesiones, cómo se hace el cierre. Y se le invita a la comunidad a mostrar porque se le integra a la comunidad, a la familia. Entonces, se hace una interacción con la comunidad y las familias que estaban en ese momento participando del programa. Se hace con la comunidad juegos divertidos, que inclusive hay algunas fotos, pero muy varas yo tengo las fotos de eso. Se hace para que se pueda demostrar que es lo que realmente... Para que ahí realmente la comunidad sepa qué es lo que estamos o qué vamos a hacer nosotros. Es decir, cuando se hace el cierre en la séptima sección, se le va a invitar en todo caso a la prensa, a la comunidad, para que vengan a ver el cierre en las sesiones. Cada vez que hay el cierre de un grupo de trabajo, se va a tener que comunicar a la comunidad. Sobre el punto, ¿cuándo iniciaría? ¿Cuándo inicia el proceso acá en Andarias? Efectivamente, del programa. Y eso está a cargo de la Dirección de Acción Social establecer el plazo de inicio, porque se tiene que hacer con las instituciones educativas. Y las educaciones educativas están terminando en el año electivo. ¿Pero tienen una fecha tentativa? Y se tiene una fecha tentativa que estaría empezando en marzo, cuando en inicio las clases. Y mientras tanto, nosotros estaríamos preparándonos, adentrando más en el programa. Así que no significa que ahora de octubre a marzo vamos a estar parados, no lo contrario. Nosotros tenemos que aprender todo un libro. ¿Vamos a tocar ese tema? Sí. Todo un libro tenemos que tratar. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes familias en un grupo. Y tenemos que tratar a cada familia de acuerdo a lo que corresponde. Y los chicos, cada uno con habilidades diferentes. Entonces, ir aplicando las teorías que corresponden para cada chico en forma particular. Ahora, el tema del inicio del programa. Y cuando termina, queda a cargo de la Dirección de Acción Social, porque ellos son los que organizan la parte administrativa. Nosotros lo que somos es la parte operativa del programa. Estamos acá, justamente nos vinieron todos, pero somos la parte operativa del programa, que vamos a llevar adelante el programa en sí. Pero la parte administrativa queda a cargo de la Secretaría de Acción Social. ¿Tienen pensado hacer alguna charla en este verano, aprovechando que va a haber mucha numeración de gente a la montanera, por ejemplo, verdad? ¿Tienen pensado hacer un tallercito, hablar con la gente, salir por las calles, verdad? No, ese no es nuestro trabajo. No, yo sé, pero ya que fueron a capacitarse en prevención. Muchas veces, yo pregunto, ¿verdad? ¿Tienen pensado hacer una charla? Sí, y está dentro del programa, ¿no? No. Hay que aclarar, ahí el concejal Hugo, pero yo les puedo comentar, yo anoche tuve una reunión en una iglesia evangélica, y por quienes yo, a quienes yo ya me fui, a comprometerme de que este grupo van a estar trabajando con ellos. No, es precisamente la institución educativa. Por eso le dije a ella que yo iba a tomar. Claro, y acá te voy a explicar justamente. Yo te voy a explicar una cosa, nosotros somos prevención, se trabaja por la familia sana, nosotros no trabajamos con familias que ya están enfermas, te voy a decir, te voy a decir por qué enfermo. El drogadicto no es un delincuente, es un enfermo. Entonces, nosotros estamos mal mirados, en nuestro país, en varios países, se le ve al drogadicto como un delincuente, no es un delincuente, es un enfermo. Es lo mismo que un alcohólico, solo que el alcohólico le deteriora el hígado, al drogadicto le deteriora la mente, y no tiene vuelta. Ninguna de las dos enfermedades no tiene vuelta. Entonces, ¿qué es lo que hace el grupo de vida con la Senat de acá? Prevenir que eso no llegue a pasar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, acercarnos a los barrios, desde la semana que viene ya vamos a comenzar el trabajo. No es que, como dijo la doctora, como, como, lo que hace, lo que nosotros, vamos a comenzar a trabajar con las comisiones de fomento, vamos a trabajar con las iglesias, vamos a trabajar con los barrios, y vamos a seleccionar las familias. Hay un documento que no sé si ya llegó, que no había luz, por eso no le dimos donde le vamos a pasar todo lo que es el programa de Familias Fuertes, Amor y Límites, para que usted sepa, ¿verdad? Porque a lo mejor fue nuestro error que nunca expresamos lo que es. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos lo que era bien la ciencia cierta. Hoy en día cualquier joven está capacitado para hablar sobre el tema. Ahora, del programa, del proceso que vamos a hacer para poder desarrollar eso, nosotros vamos a comenzar la otra semana. Nos dimos nomás una semana de descanso, porque todos dejamos, y vamos a reunirnos justamente el viernes, quedó la reunión, donde ya vamos a iniciar los programas, como vamos a realizar. No tenemos todavía bien detallados, porque ahora recién vamos a reunirnos y vamos a ver cómo vamos a trabajar. Es por eso que no te puedo dar ciencia, pero sí ya comenzamos. Con las instituciones educativas sí comenzamos en marzo, porque no tenemos, ya tenemos tal examen y ya no vamos a hacer. Es justamente por eso que es la otra pregunta, ¿verdad? Pero sí, están todos, tenemos luego la fundación Adonai, que también es una fundación que está dedicada a tratamiento de drogas, que también está en nuestra lista, que tenemos que trabajar con ellos. Ya tuvimos contacto con ellos y entonces es muy amplio. Y no vamos a hacer todo en una vez. Pero la idea es que en septiembre se pueda lograr más facilitadores cuando vengan la gente de vida del Perú a tomar los ensambles. Ojalá que ya tengamos más facilitadores. El concejal Hugo Fidio. Sí, muy buenos días para mis colegas de Família Suerte, al señor intendente con quien ya estuvimos reunidos esta mañana y de manera muy especial a los miembros de la prensa. Creo que es muy oportuna la ocasión para llegar a conversar, porque la preocupación de ustedes, yo sé que también como son un espacio de socialización de informaciones, así como preocupación de la comunidad, eso tiene eco en los diferentes medios. Yo tengo que hablar desde tres roles. Primero, primero, por ser cabeza visible como autoridad y que vengo acompañándole al señor intendente como concejal municipal. Segundo, como facilitador de este programa, porque soy parte de este equipo. Y tercero, como padre. Cuando uno empieza a discutir, cuando uno empieza a cuestionar, significa que empieza una revolución también a nivel social. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque probablemente llama la atención. Las cosas buenas son las que normalmente son criticadas. Pero cuando la gente mira con un ojo de microscopio y cuando dice, bueno, nosotros vimos un video de esta forma, se vende una percepción. Entonces, es muy injusto de que nosotros como autoridad tengamos que llegar a aclarar sobre esos temas. Escuché ya también los comentarios del señor intendente, muy cierto. Yo les puedo decirles que cuando uno sale del país, gratamente, y gracias a Dios, tuve la oportunidad de viajar en muchos países. En todos los lugares donde llego, siempre la demanda viene a ser justamente el conocimiento y la cultura de un país. Y eso se llegó a dar en dos ocasiones. En el caso del hotel, cuando llegamos a ser recibidos por una autoridad académica y en donde nosotros hemos hecho también con altura una demostración de nuestra cultura. Principalmente lo que compete a la cultura musical, nuestra polca y también nuestra danza. Entonces, creo que la ciudadanía se merece que también tenga esa aclaración. Se había explicado. Tuvimos un segundo momento ya en el local del taller, en donde hemos hecho un intercambio cultural. Y en donde nosotros hemos preparado una mesa exclusivamente con nuestra tradición. Con la artesanía, incluso con la gastronomía, que pudimos llevar las chipitas, ¿verdad? Y también los peruanos hicieron lo suyo. Y pasamos un momento muy ameno porque no solamente nosotros llegamos a cantar, a ejecutar instrumentos, a bailar, sino que ellos también nos ayudaron a conocer un poco de su cultura. Porque en el momento de la danza, y a mí me cubro, la que me acompañó fue una instructora. Porque me iba explicando la música en que consistía, la danza, los pasos. Entonces, eso es parte de la riqueza cultural de cada país. Y esta delegación actuó con mucha altura en ese entonces porque, primero, el entusiasmo y la apertura de cada uno de ellos. Y hemos demostrado, había talento en el grupo y eso se dio. Eso es por un lado. Por el otro lado, como se escargo, yo no estoy obligado a ser facilitador. Pero yo vine acompañando desde la partida de la relación entre la Senat y la Municipalidad con el convenio. Incluso en ese momento me había también acompañado uno de mis colegas de la Junta Municipal. Y se ha hecho en ese entonces un convenio, una intención de iniciar todo un trabajo, ¿verdad? Que muchas veces en el paradigma, en el modelo mental, también de la gente. Cuando uno quiere trabajar con la Senat, lo primero que piensa es de que vamos a trabajar con personas que padecen de esa enfermedad. Los que son usuarios de las drogas. Muy bien lo había dicho la Secretaría de Acción Social, ¿verdad? No son delincuentes. Son usuarios de drogas. Entonces, venía yo acompañando porque ese es mi papel como consejero. Pero, ¿qué ocurrió? De que había participado también en algunos talleres para observar, como observador. Y fue así cuando se iba a iniciar, ¿verdad? Justo yo estaba ahí, observando, hablando con la gente y me quedé yo en el taller. Y con mucha responsabilidad yo les digo, y los colegas son testigos acá, las colegas también. De que yo llegué a compilar el curso preparatorio, digamos, ¿verdad? Aquí con ellos. Entonces, ahí yo entro en el papel de facilitador. Y cuando soy facilitador significa que tengo la misma responsabilidad de cada uno de ellos. ¿Y por qué ir hasta Perú? Porque eso es importante que nosotros sepamos. Porque de vida que viene a ser la institución homóloga a la Senado. Es la entidad fundamental que tiene que llegar a certificar internacionalmente el programa. O sea, si nosotros quedábamos con nuestro taller acá, eso no iba a tener impacto en repercusión para posibles actividades que nosotros podamos emprender más adelante. Pero creo que la inteligencia acá estaba en que ese curso preparatorio, y eso yo he notado, yo le tengo que decir de esa forma porque yo soy ausente. Y he trabajado, continúo trabajando en muchos programas que no son aquí de la, incluso de la municipalidad. Pero eso nos dio a cada uno, a cada uno de los participantes, la competencia necesaria para que nosotros podamos llegar a ser certificados. De hecho, que esto no tenemos otro año. Vamos a tener una segunda etapa en que la gente de vida tiene que venir a hacer la observación correspondiente y continúa la formación. Entonces, desde ese rol, yo les digo que es un trabajo, familias fuertes, como ya Amor y Límites, es un programa preventivo. Es un programa que lo que pretende es trabajar con familias que, no quiero decir familias sanas, pero familias que van a tener el perfil de que puedan llegar a multiplicar la filosofía de ser buenos padres. Y ahí yo quiero hablaros de mi rol de papá, porque me he dado cuenta de que yo tengo tres hijos, tengo de diferentes edades, tengo ya persona mayor, tengo nena y tengo también niña. Y me he dado cuenta de que en mi rol de padre, este taller me sirvió bastante, porque uno tiene que estar preparado primero para ser facilitado. Entonces, es muy importante que la gente sepa de que si estamos trabajando, si vamos a trabajar con las familias, nosotros estamos con un objetivo, con una visión de que queremos cambiar una sociedad en un mediano a largo plazo. Hemos hablado bastante con el internet. Esto probablemente no nos va a dar rédito político para votos. Esto no va a tener un impacto a corto plazo. Si uno piensa de repente en el 2018 volver, probablemente esto le sea pérdida de tiempo para aquella persona que solamente está mirando ahí donde están sus narices. Nosotros tenemos que empezar a trabajar de manera que las actividades que emprendamos puedan surtir efecto en el largo plazo. Probablemente otros gobiernos habrán intentado también con otros programas, pero muchas veces no se han logrado, no se han conseguido. Pero acá, con este programa, nosotros vamos a necesitar no solamente el apoyo de este equipo de facilitadores, así como la prensa ahora nos acompaña, porque yo veo que cuando llaman a una conferencia, es porque ustedes nos quieren acompañar, que también nos acompañen en las sesiones. Solo le vamos a invitar, en un momento dado nosotros tenemos que permitir que esto ocurra para que la gente sepa realmente sobre qué trata. Entonces, esta inversión, la gente solamente mira en términos de presupuesto, costo monetario, pero todos los proyectos sociales son de inversión en educación, en salud, cosa que no se ve en un costo monetario a corto plazo. Esto puede tener un impacto de 10, 100, 1000 veces más para llegar a ahorrar, por ejemplo, económicamente en un futuro. Entonces, eso yo quería significar y, miren, tendría que decirle también que como autoridad, nuestra tarea no solamente fue ir a hacer este taller, nosotros llegamos a aprovechar, no sé si el señor Intendente ya explicó, pero tuvimos la oportunidad de llegar a trabajar también con el embajador de Paraguay en Perú, que nos llegó a recibir, y no solamente recibir, sino que nos llegó a acompañar para otras gestiones. Hemos visitado también a la atendiente alcaldesa de DIMA, Perú, para llegar a gestionar lo que se llama el Parque de Aguas. Eso con el acompañamiento del señor embajador, aquí el Intendente Municipal, el Presidente de la Junta Municipal. O sea, hemos aprovechado lo máximo, el tiempo que teníamos que justamente dedicar para las funciones que nos competen. Uno, el taller, y otro también para hacer esa gestión. Felizmente también el señor Intendente, él recibió un reconocimiento, ¿verdad?, de una universidad. Y son momentos, son actos que uno tiene que llegar a destacar. Hay veces que el Intendente el año pasado me decía, no, no vamos a hacer saber de este reconocimiento. Recordará en esta época, fue noviembre, que también ha pasado.